Estamos al aire, estamos al aire. Acá con el cuestionario gaucho, eh, con... Mirá, me mostraba el choque, mirá como... Lo agarramos justito. Era pero bien fácil. Y vos si contestabas bien te llevabas un lindo premio. ¿Estamos de acuerdo o no? Dale, dale, sí. Es un viaje a Camboriú. Ah, me mataste. No ayuda a nadie. Pero... ¿Es los tapadojos? ¡Es los tapadojos, muy bien! Casi, casi, ¿eh? Vamos con la última, vamos con la última, eh. Mirá, esta la vas a ver porque vos más o menos tenés treinta y pico largo como yo. Me mataste. Pero andás ahí, cabeza, treinta. ¿Qué? Yo tengo treinta y uno, vos. Y veintisiete. Ah, ¿viste? Bueno, tata. Sí, un saludo a mi madre. Y bueno, acá terminando con este cuestionario tan serio como nosotros, vamos a ir a buscar más víctimas para... Y a tomar algo. Sí, vamos a tomar una cosita, un refrigerio. Así que venimos en un rato.